El próximo día 5 de julio, ahí tenemos que ir todos y no van a saludar, vayan, lleven a su gente, porque tenemos que decirle a este país que queremos seguir en humanos por los generos de progreso, de bienestar, de paz. Hay otros que son mayucladores, mentirosos, nos ofrecen ahora la doble, pero la doble es mentira, porque nunca creyeron en la tarjeta de solidaridad ni en mi trabajo. Yo tengo sus declaraciones cuando yo comencé en el 2012, 2013, 2014, decían que eso inclusive, que había que estarlo, reivindicarlo. Hay hasta una senadora que propuso un proyecto de ley para eliminar el gabinete, para eliminar lo que yo estoy haciendo, y que ahora entienden que está demasiado bien hecho, y que entonces ellos ahora quieren publicarlo, pero resulta que los nombres nunca son buenos, buenos, y la segunda parte tampoco. Por eso, ellos no saben lo que tienen que hacer, y ahí yo apelo al voto de la República Dominicana, de todos los dominicanos y dominicanas que voy a votar, independientemente de partidos políticos, que voten por la seguridad de este país, por los destinos futuros y muy cercanos de este país, de la República Dominicana, que todos amamos y todos queremos seguir viviendo aquí.